¿Qué hubo mundiales? ¿Nos extrañaron? Sabemos que sí, aquí estamos, Abachi y G-Man de regreso, más fuertes y potentes que nunca, esperando ahora sí no volvernos a separar, así que pónganse bien las pilas que hoy venimos con esto. Hoy están gordas y pesadas esas noticias gamers, tenemos de todo, anuncios, trailers, avances y lanzamientos en un regreso magistral como se merecen, hoy en las NotiGames. Como no podía ser de otra forma, hay un par de ofertones para pasarlas súper bien sin pagar ni un centavo de más y de forma oficial como siempre en nuestra imperdible Gamernet. Y para consagrar de manera sublime este retorno, nos vestimos de gala para recibir en un digno homenaje a un padre del gaming en muchos sentidos, hoy en La Retroferencia. Todos lo estuvimos esperando y deseando, ahora vamos juntos de nuevo a disfrutar de lo mejor de todo YouTube y el gaming. Así que vamos, díganlo con nosotros, tomen su control, pónganse frente a su consola y presionemos Start. Bienvenidos a 6 Gamers Hola muchachones, aquí G-Man y vámonos un momento al mundo del cine. Sí, ya sabemos que esto es un noticiero gamer, pero como de seguro estarán viendo ya, un nuevo trailer para enatecer más nuestro hermoso universo ha llegado, pues finalmente soltaron un vistazo en toda regla de la próxima adaptación live action de Borderlands. Esta llamativa cinta es otro de los múltiples intentos del mundo de las series y películas por adaptar el nuestro, que al parecer al fin encontraron la fórmula para alegrar tanto al fan más arraigado de los juegos como aquellos amantes del buen cine e historias épicas. En este caso nos vamos a Pandora, este distópico planeta con aires punk post apocalíptico para disfrutar de una desventura que nos trae a Cate Blanchett como Lilith, Roland interpretado por Kevin Hart, el icónico Crick por Florian Montenew, la doctora Tannis por la inigualable Jamie Lee Curtis, la locatina por Arian Greenblatt y como no podía ser de otra forma, el irreverente Claptrap con la voz del gordito favorito de todas estas adaptaciones, Jack Black. Este reconocido grupo se unirá en una odisea que involucra elementos de los juegos en una historia que la misma saga Mad Max se envidiaría, donde enfrentando al villano Atlas verán sus habilidades individuales y como equipo puestas a prueba, al parecer nuestros rezos han sido escuchados gamers y la temporada de juegos bien adaptados llegó, esta la disfrutaremos en agosto de este año. Que hubo mundiales queridos, aquí Abachi y ahora hablaremos de algo que está más metido nuestro mundillo. Esta nota va dirigida a hacer mención a lo más resaltante de la casa de las ideas de color rojito, pues nos dejaron un nuevo showcase en los pasados días con varios anuncios y sorpresas interesantes, así que pónganse cómodos que aquí les va lo mejor de la gran N en su más reciente Nintendo Direct. Empezamos con lo mismo que ellos, Monster Hunter Stories, con uno que otro agregado para darle cierta frescura. El insuperable primer juego de esta minisaga llegará a la Switch este mismo año en verano, mientras que por otro lado lo mismo haría una nueva versión de Shin Megami Tensei V, llamada Vengeance. Este sí, con muchísimos agregados nunca antes vistos y un ligero lavabo de cara aterrizando el 21 de junio. También se asomó el rato más famoso de los medios digitales, pues la primera aventura de Epic Mickey tendrá un remaster para Switch, con el nombre Rebrush. Llegará también este año, aunque no se especificó fecha, mismo caso que un nuevo juego de Sword Art Online, con el subtítulo Fracture Daydream, el cual tendrá tintes, RPG y multijugador, a la par de desafíos que nos mantendrán pegados a la consola por horas. Y cerrando este espacio noticioso dedicado a la Gran N, vamos con lo que consideramos lo mejor de este directo, el anuncio de otro Ender Lilies, o bueno, en este caso Ender Magnolia, que tenía todas las ganas de vender como una secuela, pero si no lo es, bebe mucho del juego anterior y estamos muy seguros que será otra auténtica joya imperdible, que también llegará este año, aunque igual esperamos la fecha exacta. La semana pasada los reflectores estuvieron del lado de Xbox y Microsoft, pues anunciaron que estarían reestructurando y aplicando nuevas estrategias para expandir su negocio. Una de estas sería ir progresivamente eliminando la exclusividad de algunos de sus títulos, de los cuales ya conocemos cuáles son, así que aquí les presentamos esos cuatro juegos que se pasen al lado de las multiplataformas. Empezando con Sea of Thieves, esta aventura naval multijugador en donde podemos ir solos o acompañados a escaramuzas marinas en la piel de aguerridos piratas, un juego que podemos adquirir mediante el Store de Play. Así como Grounded, este juego con una gran inspiración en querida en cogería a los niños, nos pone en la épica odisea de un grupo de jóvenes que deben sobrevivir a los desafíos de un convencional jardín llevado a gigantescas dimensiones. También lo podrán conseguir en las tiendas virtuales de Play y Switch. Los otros juegos serían Pentimet, un juego de rol en 2D igualmente bastante interesante y que brinda con su historia unas buenas horas de vicio, que estará por los lados digitales de ambas tiendas prontamente. El último de este cuarteto sería Hi-Fi Rush, que saldrá incluso con ediciones deluxe con contenido extra para su versión de PC5, algo que suma puntos a este enfoque. Todo esto es una movida super interesante, que poco a poco va eliminando los muros divisivos de las comunidades gamer, un enfoque que al parecer es cuestión de tiempo que mula en Sony y quien sabe, incluso Nintendo. Por lo pronto esperamos que más juegos se vayan agregando a la zona múltiple, para que cada vez más jugadores disfruten de buenas joyas desde la comodidad de sus plataformas. Continuando con algo recién salido del horno, tenemos un avance tanto en vídeo como con algunas imágenes de cómo va la última remasterización o remake de las aventuras de la saga Age, en este caso una amada por muchos, así les comentamos que nos dejaron también esta semana los chicos de Microsoft con las novedades de Age of Mythology Retault. En este avance nos enriquecen la vista con una adelanto de cómo se verán las icónicas criaturas que recordamos, pero traídas al presente en una versión que nos deja atónitos de lo hermoso que se ve, llevándose los reflectores, la medusa, el Pegaso y el mítico Cerberus, así como también hicieron gala imágenes que dejaron ver un poco de gameplay inside, y sin duda nos promete revivir esa magnífica nostalgia por todo lo alto, pero no fue lo único de esta franquicia que nos apantalló en los pasados días, pues otro anuncio o mejor dicho adelanto, se robó la atención de todos, pues el épico juego que marcó diversas generaciones y ahora lo está haciendo de nuevo con sus lavados de cara y nuevas entregas, está decidido a abarcar más terreno, así llega el primer tráiler de Age of Empires Mobile. Este será un próximo juego de estrategia, pero combinado con un apartado muy conocido hoy en día en el mundo portátil, este sería la implementación de cartas para realizar las diversas acciones del juego, pero sin dejar de lado la recolección icónica de recursos, la exploración, expansión de nuestro imperio y por supuesto, épicos y fieros combates, todo esto esperando llegar este mismo año, aún no sabemos fecha, pero ya pueden irse pre-registrando gamers. Otra hermosa noticia que se robó los reflectores y la atención de todos esta semana pasada fue el juego de peleas de League of Legends, que ya había sido previamente anunciado como Project L, pero mediante un adelanto formal y unas palabras del equipo de desarrollo, ya conocemos el nombre oficial de esta nueva edición a la familia de Riot, recibiendo ahora el nombre de 2xKO. Este será, como ya dijimos, un próximo juego de peleas ambientado en el universo de LoL, con personajes escenarios conocidos y una mecánica de combate de 1 vs 1, 2 vs 2 o hasta 2 vs 1 si quieres irte desmalote y presumir tus habilidades en solitario, en lo que parecerá una interesante propuesta muy diferente a lo ya visto, aunque bueno, si ya tenemos un MOBA, un shooter y un juego de cartas, ¿por qué no uno de peleas? El rooster de peleadores, al menos en lo que se deja ver en estos primeros avances, todavía no es muy amplio, viendo caras conocidas como Ari, Yasuo o Echo, entre varios otros populares campeones, con claro uso de sus habilidades ya conocidas pero llevadas y adaptadas a este nuevo entorno y aspecto visual, por lo que como todo juego de esta gente y tomando en cuenta la cantidad infinita de campeones, es más que probable que la plantilla crezca con el tiempo, así se dejo saber que, tras este anuncio, este año se dedicarían de lleno a llevar este juego a toda presentación posible y realizar tantas betas y pruebas como puedan, esto con la intención de escuchar a plenitud a la comunidad y ver el recibimiento del juego, para así también pulirlo como se debe y darnos una entrega sólida el siguiente año que pronostican sea el lanzamiento formal. Bien, pasemos ahora a una nota un poco más rápida, porque un nuevo juego para celulares o teléfonos ha llegado, este toma de base un universo que se ha hecho muy popular en los últimos años, ya sea por su visceral serie o por los infinitos memes, sea como sea, está ya disponible directo desde Ubisoft Invincible Guarding the Glove. Este es un juego RPG de acción donde armaremos un escuadrón para realizar diversas misiones y enfrentarnos a oleadas de enemigos, todo ambientado en el mundo de este icónico personaje, podremos disfrutar de una amplia gama de personajes e irlos mejorando conforme avancemos en el recorrido del juego, además que el apartado visual es una total locura que recrea lo que ya hemos visto de forma fiel y encantadora, así que busquenlo desde ya, está tanto en Android como en iOS. En otra nota rápida también, tenemos el anuncio de algo que nos dejó bastante emocionados, pues se integra a la ya extensa plantilla de luchadores del más reciente Mortal Kombat, la hermosa sensación criminal traída a la vida por James Gunn. Peacemaker hará su debut el 28 de febrero como un nuevo DLC, y vendrá con la apariencia y voz del único e irrepetible John Cena. El tráiler nos deja ver un increíble set de habilidades inspiradas en lo que vimos en su serie individual, adornado con toda la esencia que traen estos juegos, para crear así un cóctel de violencia ideal. A su vez no llega solo, pues una versión alternativa de Johnny Cage, conocida como Janet, se unirá como personaje de apoyo y trayendo aires clásicos pero también refrescados para dejar su propia esencia. Como última nota, tenemos la llegada de la segunda parte de la trilogía que busca dar una renovada emoción a un clásico de clásicos, trayendo de nuevo la nostalgia mezclada con un diseño visual apantallante. Diversos elementos que son sin duda alguna de los más gozadores y con una historia sencillamente perfecta. Tenemos el lanzamiento en los próximos días de Final Fantasy VII Revealed. Esta, como ya dijimos, es la continuación del no solo lavado de cara quizás más importante de la industria, sino también ante un juego que, por sí solo, ya compite a las quinielas de este año, pues trae consigo todo lo que un buen título de esta saga amerita, sin dejar de lado las bases de donde viene. Tomando de punto de partida a sus ya icónicos personajes, Cloud y compañía hacen gala de super esencial nuevamente para dejarnos simplemente maravillados. Las primeras reacciones y opiniones nos han hecho esperar, poniendo a este juego como uno de los mejores puntuados de la franquicia, por lo que prepara el terreno para ser disfrutado de este 29 de febrero como una majestuosa exclusividad de la PC 5, con un gameplay rehecho de cero, modos de juegos frenéticos y una trama para mantenernos al filo del asiento por horas, y seguir descubriendo los planes de Sephiroth y Shinra, que aunque muchos veteranos los conozcan, vale la pena revisitar en esta nueva versión. Dicho sea de paso, cuenta con las diferencias argumentales justas para caer en la condición de remake, pero no abandonando para nada esa sensación de estar otra vez reviviendo las aventuras tan emocionantes que marcaron generaciones enteras, así que ya lo saben mundiales, esperen esta maravilla que nos derivará pronto. Por ahora, vámonos ahora sí a consentirnos con la GamerNet. Ahora disfrutamos de juegos mensuales directamente en el Game Pass de La Casa Verde, en este caso vamos justo con otro remake, para seguirle a la onda de revisitar clásicos con nuevo estilo, esta vez es Resident Evil 3 Remake, donde obviamente Raccoon City, Jill y el inolvidable Nemesis nos tienen una cita imperdible, así que vamos desde ya a destripar zombies al mejor estilo de esta saga, lo encuentran ya disponible en consolas y PC. Le toca ahora a Sony, en este caso nos traen Steel Racing, un juego tipo Souls-like donde tomamos parte en el auge de la revolución francesa, donde en una historia original debemos hacerle frente a la dominación mecanizada del rey Luis XVI, con escenarios oscuros, jefes desafiantes y una enigmática premisa, nos ponen todas las piezas necesarias para pasarlo bien, lo encuentran en sus PS5 por lo que reste de febrero. Ahora, yéndonos con las PCs, tenemos una sola oferta, en este caso es Super Meat Boy Forever, donde ya se la saben, este emblemático personaje nos regresa a una aventura frenética por niveles bastante llamativos y desafiantes, donde la muerte está a la orden del día, así que, si se creen con la capacidad de superar estos retos, no duden en expandir sus bibliotecas con este obligado que estará en la Epic Store hasta este jueves. Sin más que agregar, y ya marchando hacia un final sumamente magistral, vámonos al baúl de los recuerdos de la retroferencia. Haciendo el honor a un veterano del género y elevando el fanatismo al extremo, traemos a un señorón de los shooters no del baúl, sino del cofre más especial de la nostalgia, porque este venerable anciano del gaming es el precursor en muchos sentidos de muchísimos shooters actuales, además de crear quizás la comunidad más esperanzada de todas. Así pues, saludamos de pie en este retro al imponente Half-Life. En este título nos ponemos en la piel de Gordon Freeman, un doctor e ingeniero del MIT, que por azares del destino termina metido en una empresa de investigación secreta, y solo un mal día cambiaría el rumbo de la humanidad como la conocemos, y daría pie al inicio de una historia y saga que trascendería el tiempo, porque llevaría el concepto de invasión alienígena a un nuevo nivel. Este juego marcó una pauta indiscutible siendo el primero en su tipo de su época. Su popularidad fue tal que muchos instantáneamente comenzaron a seguir sus ejemplos en cuanto a jugabilidad, estilo y un muy avanzado para la época sistema de juego multijugador, revolucionario, y que sentaría las bases del mod que saldría poco después, que terminaría por convertirse en un juego por su cuenta. Hablamos ni más ni menos que de Counter Strike. Su diseño de niveles, su compleja pero a la vez dinámica estructura de combate para un shooter de esos años, sus jefes y sobre todo su historia, lo han posicionado como un padre del género, siendo hasta la fecha un referente de grandes títulos que buscan replicar el éxito no solo comercial, sino cultural que esta auténtica joya logró. Es por eso que se ganó desde hace mucho tiempo su lugar entre los dioses del gaming. Bueno mundiales, como era de esperarse todo llega a su fin así como este video lo hace, sin embargo estamos de vuelta y esperamos que sea de forma definitiva, así que ya se la saben, guarden sus partidas suscribiéndose para que no se pierdan de todo lo que iremos trayendo. Recuerden también que se pueden pasar por nuestras demás redes, tenemos de todo, x, facebook, insta y hasta tiktok, allí encontrarán contenido de este logopar que no verán en otro lugar y donde pronto nos reactivaremos también, así que vayan a ponerse al día y disfrutar. Así que bueno, si les gustó, dejen un like, comenten que les pareció o que fue lo que más les gustó, compartannos aquí y por allá, para que la familia siga creciendo, mientras acá nos despedimos, esperando vernos pronto mundiales, hasta la próxima. ¡Suscríbete!